Bombazo, Chivas suelta todos los millones por este crack de 18 años. ¿Quién diablos es? 4 millones de dólares gambeteros. Esto fue lo que pagó Chivas por este jugador que recién cumplió los 18 añitos en un equipo como el rebaño que les duele el codo pagar. Entonces, ¿por qué diablos pagan 4 millones por un chavito que acaba de cumplir la mayoría de edad? ¿Qué lo hace tan especial? Aquí te platicamos. Su nombre es Fidel Barajas y desde siempre ha mostrado una habilidad impresionante para el fútbol, lo que lo llevó a destacar en las categorías inferiores primero del Sacramento Republic y después de San José Airways. Pero fue en 2022 que firmó su primer contrato profesional. El equipo que lo firmó fue el Charleston Battery, donde empezó a triunfar y mostrar el enorme potencial que tiene, siendo convocado a la selección mexicana sub-17 y también a la de Estados Unidos. Porque sí, tiene ambas nacionalidades, para que empiecen con la carrera de que Chivas ya son más gringos que mexicanos. Pero siempre destacando que ha preferido ser seleccionado mexicano todo el tiempo. De hecho, solo una vez estuvo con los gringos y de ahí todo su proceso ha sido con México, pues es el país que ha decidido representar. Es el 10 de las categorías inferiores de la selección. El jugador que reparte el juego al futbolista que en México lo ven como un nuevo crack del tri. Y sí, todo es por las grandes características que tiene. Barajas tiene un juego dinámico y versátil. Es un mediocampista ofensivo con una visión de juego excepcional. Le gusta tener el balón y es un verdadero maestro para crear oportunidades de gol. Algo importantísimo y crucial ahora mismo en Chivas. Es uno de esos jugadores que parece tener ojos en la nuca. Siempre sabe dónde están sus compañeros. Además, su control de balón y su capacidad para diblar son impresionantes, haciéndole un jugador gambetero y encarador contra el rival. Aclarando, eso sí, no es el más rápido en el campo, pero su rapidez mental y sus decisiones ágiles compensan cualquier falta de velocidad física que por momentos ha mostrado. Ahora vamos con tres habilidades claves que para mí es en lo que se fijó Gago para pedirlo como refuerzo, pues además de poder potencializarlo, es algo que Chivas no tiene en su plantilla actual. Así que atentos. Pases precisos. Pueden ver el valor exactamente a donde lo necesita su equipo, ya sea un pase corto para mantener la posición, un pase largo para abrir la defensa contraria. Disparos de larga distancia. No tiene miedo de disparar desde fuera del área y más de una vez ha sorprendido a los porteros con golazos desde lejos. Algo que de repente en la Liga MX hemos olvidado. Balón parado. Es muy bueno en tiros libres y córner. Tiene un pie derecho educado que puede colocar el balón en la cabeza de un compañero con gran precisión o en el ángulo de la portería. Y claro, como todo futbolista, pues también tiene sus debilidades. En el caso de Fidel es el tema defensivo. Aunque tiene sacrificio para defender, su fuerte definitivamente no es recuperar balones. Esa es una realidad. A esto hay que añadir que necesita más regularidad. Hay veces que en un partido brilla y es el mejor, pero en otros desaparece por completo. Y otro punto importante a trabajar es su físico. Necesitan mejorarlo en el rebaño. Debe ganar más fuerza. Pero en general el rebaño decidió soltar los millones que no soltaron por otros jugadores por la enorme predicción que tiene Fidel. Fidel Barajas es un jugador talentoso y prometedor con un estilo de juego atractivo y una capacidad innata para crear jugadas ofensivas. Aunque tiene áreas para mejorar su habilidad y visión, lo hacen un jugador clave para su equipo y alguien a quien vale la pena seguir de cerca. ¿Y tú, gambetero, ya conocías a Fidel Barajas? Ojalá y en Chivas resalte todo este potencial. Que le vemos a este pequeño crack.